Pero lo bueno es que tú tienes muchos registros. Yo veo la habitación de Mr. Spencer y eres bueno conversando y eres bueno preguntando y sabes... Tienes una cosa que es infrecuente. Yo creo que la tengo también. Y es que sabes acomodarte a la energía de tu interlocutor. Si tu interlocutor es muy loco, tú enloqueces un poquito. Si es muy serio, tú... Eres CELIC. Eso eres, eres CELIC. Si estás con un negro, eres negro. Si estás con un judío, eres judío. Si estás con un gay, eres gay. Y eso es importantísimo, ¿sabes? Porque eso genera la complicidad en la conversación. ¿Algún día lo lograremos entonces? ¿Algún día lo lograremos? Claro que sí. Gracias por el cariño. Muchas gracias. Y te voy a regalar un libro, pero que no sea pirata.